La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, como gestor de los ejes de infraestructuras viarias estatales, dando cumplimiento a la segunda fase de la Directiva Europea de Ruido, ha elaborado los mapas estratégicos de ruido de aquellos ejes de los que son titulares y que tienen una intensidad media diaria superior a 8.000 vehículos. Son 9.850 kilómetros, que se distribuyen por la práctica totalidad de la geografía peninsular española. Los mapas estratégicos de ruido incluyen una cuantificación del ruido generado por los grandes ejes diarios en distintos periodos, del día, de la tarde y de la noche. Además, concluyen con un diagnóstico de zonas con conflicto, evalúan los problemas detectados y avanzan posibles soluciones. Además de cumplir lo exigido en la Directiva y en la Ley de Ruido, son una herramienta de gestión del ruido ambiental en el entorno de las carreteras. Por eso, los resultados se presentan en formatos que, además de facilitar la consulta pública, pueden ser utilizados en las revisiones de los planamientos urbanísticos. Prácticamente al desarrollo de los mapas estratégicos de ruido, la Dirección General de Carreteras elaboró un documento denominado Criterios y Condiciones Técnicas para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la red del Estado, segunda fase 2012. El objetivo del mismo es homogenizar los resultados de los estudios, que dispongan de un nivel de calidad aceptable y que los formatos puedan ser utilizados en usos posteriores. Asimismo, este documento da respuesta a lo exigido por la Directiva Europea de Ruido, tanto desde el punto de vista puramente metodológico, definición del escenario de modelización, desarrollo de la zonificación acústica, evaluación de los niveles sonoros, como en la representación de los resultados, formatos de los mapas, bases de datos... El documento fue elaborado por CEDEX, en colaboración con Tendalia. En él se identificaban los aspectos que se consideraron críticos y se determinaba la forma óptima de resolverlos. Estos estudios cumplen también las últimas recomendaciones de 2013 de la Conferencia Europea de Directores Generales de Carreteras, en cuya elaboración la Dirección General del Ministerio de Fomento tomó parte activa. Los mapas estratégicos de ruido de la segunda fase han sido realizados por cinco empresas diferentes. A lo largo de los más de 12 meses que han sido necesarios para la realización de los estudios, se realizó un control tanto de la modelización como de los mapas y datos resultantes. Este control de calidad fue llevado a cabo por un equipo multidisciplinar formado por personas de CEDEX, de Tendalia y de la propia Dirección General de Carreteras. Tendalia realizó un asesoramiento técnico en materia de control y calidad de la información recibida. CEDEX realizó el seguimiento de los trabajos, el análisis de la información, la relación con las adjudicatarias y la toma de decisiones en cuanto a la validez de los resultados. Por último, la Dirección General de Carreteras es la responsable última de la calidad de los resultados entregados a Europa. El procedimiento seguido por el control de calidad ha buscado el equilibrio entre la necesidad y evaluar la calidad acústica de los trabajos y el límite en la complejidad del proceso de recepción y aceptación de resultados obtenidos en los mapas. El control de calidad se desarrolló durante todo el proceso de elaboración de los mapas de ruido, mediante hitos que permitieron avanzar sobre el seguro a lo largo de todo el proceso. Las entregas de las diferentes consultoras se coordinaron para avanzar los trabajos en paralelo. El control se centró en tres niveles fundamentales. En primer lugar, plan de trabajo, datos de partida y el tratamiento para su incorporación en el modelo de cálculo. En este punto, se analizó el plan de trabajo de la consultora y los datos de entrada de los mapas, su calidad, disponibilidad y las soluciones propuestas en caso de no ser óptimas. En segundo lugar, se estudia el modelo acústico para el cálculo. Se revisaron los proyectos elaborados acorde al software acústico utilizado por las empresas responsables del cálculo de los mapas estratégicos de ruido. El objetivo consistía en comprobar que los escenarios modelizados se ajustaban a la realidad de la zona. Dado el volumen de información, el control de calidad comprobaba la correcta aplicación de las certificaciones asumidas. Asimismo, se revisaban los procesos automáticos utilizados para el montaje de los proyectos. Y finalmente, los resultados. Consistía en analizar los resultados del modelo de cálculo y comprobar su coherencia. Del mismo modo, se revisó también la memoria que acompañaba los mapas en su entrega final. Con todo ello, Tecnalia realizaba un informe de control de calidad sobre el contenido de los documentos revisados. En dicho informe venían reflejados, entre otros, los siguientes aspectos. En primer lugar, se identificaban las discrepancias con las instrucciones de la Dirección General de Carreteras y se especificaba la incidencia que pudiera tener en la correcta elaboración de los mapas estratégicos de ruido y en su adecuación a lo establecido en la Ley de Ruido y Subreglamentos. Y en segundo lugar, cualquier decisión adoptada que pudiera tener consecuencias en el cumplimiento de los requisitos para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido. Estos informes se enviaban al CEDEX, donde se analizaban y se tomaban las decisiones oportunas en cuanto a la continuidad o no de los trabajos, intentando que el resultado final cumpliera con unos criterios mínimos de calidad y homogeneidad y que los datos finales aportados a Europa fueran correctos. Se han elaborado cuatro vídeos como resumen de los estudios realizados en 2013 en casi 10.000 kilómetros de carreteras de la red del Estado. En ellos se apuntan las cuestiones metodológicas más relevantes de modelización, la validación de los datos a utilizar, el tratamiento de edificios y población y la necesidad de un adecuado control de calidad del conjunto de procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!